El Frank Lillas Clint Eh, casi me caigo, increíble Y si, aquí está mi camioneta, aquí está mi auto Y ya son las 8 de la mañana Tengo que apresurarme, tengo que llegar a las 9 Vaya, esto se pondrá bastante bueno Ya que no nos quedaremos solamente con esta casa Y con este auto Iremos por todo, así es Conseguir mansiones, mucho dinero Uy, no tengo que ir rápido, recuerden que tengo que Respetar todas las leyes El combustible tenemos suficiente Vengo un poco rápido Aquí rebasamos por el lado izquierdo Nos incorporamos y, ay no Otra flecha, recuerden que esto es como la vida real Tenemos que respetar las leyes de tránsito Tenemos que trabajar Tenemos que no chocar con absolutamente nadie Oh, oh, son las 9 Llegué justo a tiempo, control de plagas Estacionamos el vehículo Donde no estorbe, creo que lo puedo poner Justamente en esta línea ¿Saben? Lo voy a poner justamente aquí Aquí lo voy a estacionar, lo dejamos Lo cerramos y el combustible no se nos terminó Empezamos trabajando El día transcurre Y aquí nos vamos a salir justamente la noche Estoy segurísimo ¡Dos mil setecientos cincuenta dólares! Se gana bien, se gana bien ¿Y qué hora es en este momento? Son las 2.30 de la tarde Salimos súper temprano Para ir a mi siguiente trabajo Así es, gente La vida no es tan fácil Tengo que tener dos empleos Tengo que llegar a las 3 y media A la pizzería Y son las 2 Ya son las 3 Increíble ¡Me chocaron! ¡Me chocaron! ¡Está huyendo! No lo puedo creer Tendré que hablar a la policía Tendré que hablar a la policía Gente, me chocaron el auto Contactamos al servicio de emergencia Nos bajamos donde fue el choque No lo puedo creer Sí, por favor, por favor Vengan rápido Estoy herido Van, igual el choque no estuvo tan fuerte ¿Saben? No veo que me haya dañado tanto el carro Creo que me puedo ir Creo que me puedo ir Tengo que llegar a las 6 y media Faltan 8 minutos Yolo Vámonos Vámonos Creo que voy llegando a tiempo, chicos Creo que sí llegué a la pizzería ¡Uh! Espero no me despidan Ahora simplemente ponemos nuestra direccional Estacionamos esta belleza La apagamos La cerramos bien Y listo A repartir pizzas Estamos con la moto de las pizzas Tenemos ya algunas personas En este momento tenemos que entregar 5 pizzas ¡Listo! Está en verde ¡Vámonos! ¡Epa! Caballito y todo, eh Alcanzó a pasar en amarillo Bajo mi defensa, ¿no? Ponemos la direccional No manches Esto de respetar los rojos y todo Muy tardado No voy a entregar las pizzas a tiempo Tendré que ser un pixero Como en la vida real Meterme entre autos Oigan, esa moto no corre nada Uy, casi morí a atropellar Nos metemos por aceras también Y... ¿Pizza? 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 ¡Toma una pizza! ¡25 dólares! ¡Increíble! ¡Pizzas calientitas! ¡Eso sí estuvo cerca! ¡Pizzas! ¡Pizzas! Llegamos a la locación Ni siquiera ponemos flechas Ni nada, ¿verdad? Yolo Absolutamente todo Pero a ver Estoy respetando las leyes No estoy chocando con nadie No estoy atropellando a nadie Ni absolutamente nada malo Simplemente Algunas leyes de tránsito ¿Pizza? ¡Gracias! ¡Pizza! ¡Señor mamadísimo! ¡Hombre! Pongo mi direccional Está bien Ahí está mi direccional Nada mal Nada mal ¡Pizza! 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 ¿Eh? ¿No le di una pizza? ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Vámonos! Solamente falta de entregar una pizza Creo que es por la lateral Así que vamos a hacer esto Lo más rápido posible Ok Me quedan 3 minutos Tendré que arriesgarme Por las escaleras Subirá la motocicleta ¡Wow! ¡Sí sube! Increíble ¡Pum! Ahí está brother De nada hermano ¡Ey! ¡Sí se la comen! ¡Increíble! Vamos a regresar al restaurante Acabó la jornada ¡Wuh! Vaya Qué cansado ¿Eh? Llegamos a la pizzería Entregamos la motocicleta ¡Oh! ¡No manches! ¡Me están golpeando! ¡Oh! En este momento no haré nada Porque la comisaría está cerca La policía también Así que no romperé las leyes ¡Oh no manches gente! Estamos presenciando un robo La policía le está disparando a los sujetos Esto es increíble Estoy resguardado detrás de Una linterna De un poste de luz ¡Oh! Llegó toda la policía Ok Creo que podemos irnos ¡Ey! ¡No! Me robaron mi carro No me lo puedo creer Vaya Cosas de la vida real ¿No? ¡Oh manches! Todo está saliendo horrible Bueno pues me robaron mi auto Vamos a ir a comprar uno Pero voy a pedir un taxi ¡Taxi! ¡Taxi! ¡Suben! Ahí está Nos subimos al taxi Pero antes de ir a comprar el auto Vamos a ir A hacer ejercicio Nos vamos a poner mamadísimos ¿No? Nos vamos a poner fuertísimos Ya está siendo de noche Tengo que regresar a mi casa Pero no voy a regresar Sin antes haber ido al gimnasio Y haber comprado un auto nuevo ¡Eh! ¡Se pasó el rojo! No manches Esto es muy real Le pagamos al tipo Hemos llegado al gym De hecho voy a comprar un poco de ropa Porque así no puedo entrenar ¿Saben? Pues bueno Compré algo básico ¿No? Camisa blanca Estamos listos para darle al gym ¿No? Reventar la vena No hay nadie Es que ya es bien noche Pero bueno Tenemos que entrenar Romper la vena ¿No? ¡Vamos Franklin! ¡No hombre! ¡Vamos Franklin! ¡Pres en banca! ¡Uno! ¡Dos! ¡Ayuda! Ya está cayendo la noche Tengo que ir a comprar ese auto Y sobre todo Regresar a mi casa a dormir ¡Última! 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 ¡Oh! Listo salimos Ya es de noche No lo puedo creer Vámonos Vámonos de aquí Ya estamos mamadísimos Listo Acabo de pedir ir al taxi Y nada Tengo que apresurarme Creo que ya son como las 10 de la noche Las 9 Increíble esto Yo creo que mañana Nos iremos a trabajar en bicicleta ¿Saben? Ahorita solamente vamos a comprar el auto Pero mañana nos iremos en bicicleta O tal vez en autobús Podremos tomar el autobús también Dale bro Dale Vamos a ir a comprar Un nuevo carrito Más de la turbo Hemos llegado al negocio ¡Ey! ¿Ya me estaban esperando? Es que le llamé antes Simeón Trato hecho hermano Gracias Aquí está mi auto Vean lo que acabo de comprar Ese auto chocado No lo compré ¿Qué? ¿Cómo? Oye hermano Te lo estoy vendiendo en mil dólares ¿Qué esperaba? Bueno eso es cierto No somos ricos Y este auto lo compré en mil dólares chocado Pero algún día seremos millonarios ¡Ey! Ya cerraron la puerta Listo Simeón vino a abrirme Y vean como han modernizado todo Todo el lugar Se ve épico ¿no? Y ahora mismo salimos de aquí Directito A nuestras casas Hemos llegado Y es bien tarde Uy casi las 12 de la noche Épico Llegamos a la casa Y vamos a dormir Un nuevo día Así es Pensé que me habían robado las puertas Dije no hombre Le voy a tener que hablar a la policía Oigan casi nunca estoy en mi casa Nunca me paro a pasearme en el parque Y eso Que tengo uno enfrente Y aquí está mi nuevo auto Chocado Pero es nuevo Sí así es Vean esta belleza Vamos a pedir un nuevo trabajo Vamos a pedir un nuevo empleo Y vamos a ver De que nos toca trabajar Creo que ya sé Donde iría a pedir el trabajo Bien Vean nada más Esto lo acabo de modificar Le acabo de cambiar El color Porque en este momento Vamos a trabajar Creo que voy a buen tiempo ¿Saben? Llegamos Llegamos Direccional Está en rojo Esperamos el verde Hemos llegado ¿Qué onda? Ya me atropellaban a alguien Hemos llegado a mi nuevo empleo Está justamente aquí Hemos llegado Sí podemos cruzar ¿verdad? Perfecto Cruzamos ahora mismo Y estamos en mi trabajo nuevo Vean nada más esta locura ¿Llegamos a tiempo? Justo a tiempo Son las 9 de la mañana Nada mal ¿eh? Súbale Súbale Hay lugares Nadie sube Lamentable Mi primer día de camionero Y nadie sube Bueno Vamos a ir a recoger a la gente A los puntos de la ciudad A las próximas paradas Y bueno Hay que poner las manos a la obra Y espero que esto salga bien Está en verde Perfecto Damos vueltita Y tenemos A los primeros clientes ¡Eh! ¡Juanito! Vamos llegando a la locación Nos estacionamos en punto Y que se abran las puertas ¡No lo puedo creer! Recogemos a los clientes ¡Eh! ¿Me estás viendo hermano? ¿No me estás viendo? Casi llenamos el camión ¿Eh? Arranqueamos ¡Oh! ¡No! 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 Nadie vio nada ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Oh! ¡No lo puedo creer! ¡Súbale! ¡Súbale! Llegó el camioncito De hecho aquí está la parada Vean La parada 27B Sí Así es En este momento hemos ganado 18 dólares Solamente ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Ignacio! Tengo problemas con este tipo ¿Saben? ¡Ugh! Ok No puedo No puedo hacer más Vas a ver Allá en la estación ¡Iiii! El Tortinas Tortas Ya llegamos brother A ti te voy a cobrar Por cuatro Adelante Adelante Ahí viene la policía ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡No! ¡Otra vez! ¡No! ¡Eh! ¡Eh! ¡La competencia! ¡La competencia! ¡Quítate! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué bro? ¿Qué? Bájate Bájate Señorita Súbale Súbale Aún hay lugares No se traumen Por favor Soy un buen chofer De verdad Hemos ganado 48 dólares ¡Oh! No puedo creerlo ¡Y listo! ¡48! ¿Dólares? ¿Qué? A ver A ver Aquí anda el camionero Con el cual choqué Creo que no Creo que no Todo bien Vámonos Nos retiramos de aquí Tengo que hacer algo Quiero comprar una casa nueva Pero es que con el dinero Que tengo no alcanzo Y menos Con 45 dólares Que me pagaron Podría pedir un préstamo Podría ser buena idea ¿Saben? Creo que es lo que voy a hacer Adivinen Quién acaba de conseguir Un préstamo De 100 mil dólares Sí, así es Pero como pueden ver Ha bajado A tan solo 10 mil Porque me acabo de comprar Una nueva casa Vamos a verla Va a ser bastante épica Bueno Según internet ¿No? Aquí debería estar mi cochera Justamente por aquí Ah Aquí está Estacionamos Esta belleza de auto Que no sería nada mal Comprar uno nuevo ¿Saben? Estaría bastante épico Voy a entrar a mi casa En este momento Espero que esté todo bien Todo limpio Esto sí Que es otra onda Aquí tenemos vista Hacia la parte afuera De la ciudad Mi televisión Una mesita de billar Tenemos Una alberca Y por acá pues El comedor nuevamente Oigan ¿Dónde está el cuarto? Ah Tenemos una segunda planta Con razón Yo decía Lindo mi hogar ¿No lo creen? Voy a salir En bicicleta Vamos a ir a comprarnos Un nuevo auto O una nueva motocicleta No lo sé Ahorita ya llegando Allá al concesionario Vamos a ver Wow El nuevo concesionario ¿No tiene ningún auto? ¿Cómo? Bueno Creo que es muy nuevo ¿No? Voy a dar una pequeña vuelta En la playa Para ver si ya trajeron Nuevos autos Ahorita que regrese Y como soy ciclista También estoy bien loco Y Entramos a la zona De ciclistas Y le metemos caña Le metemos caña Le aceleramos a fondo Nos lanzamos unos pequeños trucos Por aquí Miren, miren, miren Oh No Lo puedo Oh Se desmayó Eso es lo que pasa Cuando eres un ciclista profesional ¿No? Un biker Cuidado señor Ábrense Que llegó Franklin Oh wow Podemos cruzar el puente Ok Ahí viene gente Ahí viene gente Tranquilo Franklin Lento, lento Señor Permiso Permiso Eh, eh, eh ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, se lanza del puente ¿Cómo? No puede ser eso cierto El nuevo concesionario De GTA V Uh Nada mal, eh Solo tienen una moto Y un auto Vaya, vaya, eh Uy ¿Cuál compro? ¿Cuál compro? ¿La moto o el auto? ¿Cuál comprarías tú? Coméntalo ahora mismo Yo creo que me llevaré El auto Porque no se mira épico Claro que sí Compramos esta belleza Tenemos nuevo auto Tenemos nuevo auto Salimos con cuidadito Por aquí Que nadie No lo vaya a chocar Ponemos nuestra direccional Recuerden que tenemos que respetar Absolutamente Todas las leyes Cruzamos con cuidado Y aquí está mi casa No lo puedo creer Empezamos con una casa sumamente pequeña Y ahora tenemos esta casa Tenemos un McLaren Y cero dólares En la cuenta bancaria Pero bueno Somos felices Tenemos una casa Un auto Tenemos trabajo O muchos trabajos tuvimos Y eso está sumamente cool ¿Sabes? Uy Lo hemos logrado Gente Tenemos una casa Y un auto Jugando como una persona Real Si te gustó el video Deja tu me gusta Suscríbete al canal Ahora mismo Ligas en tus redes sociales Mi nombre es Edgar Y nos vemos En un próximo video Recuerda comentar Ideas para próximos videos